¡Garriere! ¡Felicidades en sus palabras! ¡Emoción y alegría! ¡Sus palancíes con que te hagan! ¡Garriere! ¡Felicidades en esta vida! ¡Tenemos que seguir conociendo a los ganadores! ¡Seguida, Gabriel, por favor, vamos a conocer a los ganadores! ¡No queremos importar los ganadores! ¡Seguimos conociendo a los ganadores en esta noche! ¡Felicidades para el pepino ganador! ¡Y obviamente a la que pasa la paz de la noche! ¡Bien, continuemos con la feliz salón! ¡Que tenemos que conocer!